Música Soy Tito el Loco de producciones locográficas Yo me caí Yo me acabo de caer en ese hoyo Y una señora que iba pasando También, mira El hoyo que yo me caí ahí Tú ves Hay un hoyo Hay un hoyo en la calle Hay un hoyo sembrado en la calle Un quinito ahí Se va a chocar ese carro Ay Ese hoyo Yo quería caer en la calle Aquí, mira Es un hoyo en la calle Y ya se cayó Se cayó un motorita Aquí Y yo me caí también Yo soy Tito el Loco De producciones locográficas Pero yo no estoy loco nada De lo que hacen en esos hoyos Me dijeron que se llevan la tapa de hierro Y que se la llevan para fundirla Y que el gobierno no hace nada Ni el ayuntamiento Y se la roba Ahí lo que tienen que hacer Fue brincar Tapa de concreto Si se la roba ¿Verdad que esa gente se mate? Yo la voy a hacer de concreto ¿De concreto? ¿De plástico que la haga? Yo la voy a hacer de concreto Criminales ¿Verdad que la gente se mate? Ahí se mató a uno El 24 Si se la roba ¿Verdad que la de concreto? ¿Verdad? O va a ganar de plástico Cuando Maravilla recogían los locos Y llevan manicomio Ahora se bañan Frente al altar de la patria A mí me llevaron Que había mal locas Se bañan Frente al altar de la patria En fuera La loca Y no la llevan Cuando va a la guerra Cuando va a la guerra A mí me llevaron Al manicomio Claro Pero te dieron cuenta ¿Tú ves que es posible No soy yo así en la calle? No ¿Que se la roba A ganar de concreto en la doña? Había mal locos afuera Me dijeron Venga acá Pero ven acá Señorito el loco Reportando Tanto como prometí Que iba a tapar Todos los hoyos De aquí En la ciudad colonial Con cemento Porque se están llevando La tapa de hierro Y uno inventó Una tapa plática Y eso hasta No la El síndico No la busca Tiene que poner La tapa Porque la de hierro Se la lleva Se la roban Todavía Todavía Porque lo acabo Lo acabo de poner De meto Voy a tapar Todos los hoyos De aquí de la ciudad Hay que tapar Hay que tapar los hoyos Todos los hoyos Se mató un hombre El 25 de diciembre Y yo lo estoy tapando Es Tito el loco Pero yo no soy loco Tito el loco De producciones Locográficas El del colmado Me ayudó a tapar el hoyo Él me ayudó Con el cemento Parilla, cemento De todo Fuimos nosotros El foco del colmado Que el colmado Fue que la hizo El mago es del mar Y él resolvió todo Y él también Déjeme ver la mano Sucia la mano El material Eso es sucio Y aquello Allá hay otro hoyo Allá hay dos más Dile Muchísimos hoyos Aquí está lleno de hoyos Como le decía Ya tapamos Llevamos cuántos hoyos Siete tapados Siete hoyos tapados Hemos tapado ya Siete hoyos Pero él me tiene Una noticia más grande Porque se están llevando Las tapas de hierro Pero dígame usted También se están llevando Las calles de Colombia De la manera de las tapas Que están llevando Hasta la calle Se están llevando Las calles De la zona colonial Se están llevando Las calles De la zona colonial Y él me va a enseñar Ahora donde es Vamos allá Que él me va a enseñar Donde se están llevando Las calles Es Tito el Loco Reportando Para producciones Locográficas Y miren aquí La última vista Del trabajo Que hemos hecho Para Yo voy a ser síndico Para el 2016 Tito el Loco Va como síndico Pero que no está loco Nada Porque un loco No lo arregla Oye Porque el loco Está del síndico Que no lo arregla Yo lo arreglé Con él Que me ayudó Ah no Yo di el semente Y el compañero Ayudó a arreglar Gracias por Gracias Gracias Producción Díganos a la cámara Díganos a la cámara Cállendeu